En la tarde de lunes el señor Mario Carrera llegó al estadio de Turrialba para tomar la rienda del equipo rojiblanco, esto debido a que el domingo en horas de la tarde la junta directiva decidió rescindir de los servicios de Hernán Fernando Sosa. La decisión fue tomada debido a que los dirigentes notaban poco trabajo entre semana de la hora exdirector técnico y sumado a que el equipo no marcha como se esperaba en esta segunda etapa. Carrera quien llevó a Turrialba a dos finales consecutivas conoce a gran parte de los muchachos y por eso aceptó el reto, aunque un poco sorprendido porque no esperaba regresar tan rápido y de esta forma a la dirección del equipo azucarero. Las reacciones no se hicieron esperar y en las redes sociales no se hicieron esperar y en observamos diferentes opiniones, como es el caso del jugador Kenneth Solano, goleador del torneo que puso en su Facebook, que no se debían tomar decisiones solo por haber perdido un juego, inclusive resalta que el equipo tiene fe en llegar a la final y se va a demostrar el trabajo. El equipo turrialbeño tiene opciones de clasificar y para mantenerla se debe ganarle a Belén el próximo miércoles en el estadio Rafael Ángel Camacho.